Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez les traigo lo que es el One Shot de Oddman Logan en el Abismo de Leyendas con Antorcha Humana. Si bien también se puede bajar a la primera con Void y es un poco más sencillo, con Antorcha Humana se complica un poco más porque tienes que estar seguro de mantener las desventajas de incineración el tiempo suficiente como para poder revertir la regeneración si no se te va a empezar a curar. Una buena opción para poder bajártelo a la primera con Antorcha Humana es tener Despair en 3 puntos, eso es muy bueno ya que necesitas muy pocas desventajas de incineración para poder revertir la regeneración del enemigo. Entonces si se pregunta cual es en español es desesperación, es la del corazoncito con una cruz, ese lo tienes que tener al máximo para poder revertir la regeneración con 2 o 3 desventajas nada más y así poder matarlo a la primera. Y pues si prácticamente esto ha sido todo amigos, espero que les guste el video, ya saben que si les gusta el video dejen su like, suscríbanse y activen la campanita de Youtube para que les avise cada que yo suba video. Y pues si disfruten de este video, me gustó mucho por eso se subió, es un one shot y pues nos vemos en el siguiente amigos, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!